Y tenemos hoy en Águilas parte de ti a Pedro Francisco Sánchez Albarracín, él es escritor, historiador y un amante pues del pueblo aguileño y bien se puede ver en los libros y en el que vamos a presentar ahora mismo. Muy buenas. Hola, buenas tardes Natalia. La visión de Águilas en los antiguos viajeros y las fuentes históricas ni da nada más ni menos que desde el siglo XI hasta el XX. Sí, esa publicación, la última publicación que he realizado, como bien has dicho, es La visión de Águilas. Y pongo que el siglo XI porque es cuando aparecen las primeras referencias en los geógrafos árabes y ya pues hasta el siglo XX porque prácticamente en términos históricos se considera historia hasta los últimos 50 años y es los últimos textos que he puesto en ese libro. Tenemos que decir que todos los años hemos contado con Pedro Francisco en nuestro programa y es que lleva ya 5 libros en 4 años y nosotros llevamos 4 programas, la verdad es que estás imparable. Pues sí, se puede conseguir que es para mí como una tradición de verano que cuando vengo aquí es cuando empieza para mí el verano y espero que seguí investigando y indagando porque tengo muchísimos proyectos y muchísimos trabajos que todavía puedo realizar. En este libro se recoge la visión de diferentes turistas, de diferentes viajeros que vinieron a la localidad y dejaron sus anécdotas y sus comentarios sobre el municipio. Pues sí, el género de viajeros apareció en el siglo XVII y XVIII y fue sobre todo aristócratas europeos, griegos, franceses e ingleses que querían venir a España primero porque todavía mantenían el tipo de vestimenta de majos, de toreros, por las reuniones que habían y por la cultura árabe. Y entonces muchos de ellos sobre todo pasaron por ambas castillas y Andalucía pero algunos se desviaron por el Levante y pasan por Águilas. Y eso es lo que yo quería recoger en esta publicación. Y en cuanto a anécdotas, pues hay muchísimos tipos de anécdotas al respecto. Por ejemplo, se puede decir que en 1789 Juan José Navarro viene de Granada y que era un sacerdote ilustrado y le sorprende mucho de que los pescadores creyesen que había unas piedras que eran milagrosas que se encontraban en los peces. Todavía aquí en Águilas se seguían usando las piedras de corvinas como amuletos y a él ya en el siglo XVIII le sorprendía eso. Además de estas anécdotas, que quiero ahora después que me cuentes algunas más, ¿podemos considerar este libro, que ya lo ves, el grosor que tiene, como una fuente bibliográfica e histórica del municipio? Sí, porque además de la visión de los viajeros, tiene una parte que sería como una enciclopedia histórica de Águilas en el sentido de que te viene Águilas en las distintas dicionales enciclopédicas desde el siglo XVIII, las descripciones que aparecen. También aparecen las guías comerciales de Águilas de 1900 y de 1920, diciendo los distintos comercios y las personas que ejercían esos oficios. También aparece, por ejemplo, la primera guía turística de Águilas de 1950, que le escribió el escritor aguileño Francisco Martilloré, en esa época se llamaba guía del forastero. Y también, por ejemplo, aparecen los artículos de prensa hasta los años 20 y 30 en prensa nacional que describen el pueblo de Águilas. Entonces, en sí, aparte de la visión de los viajeros, es una gran fuente bibliográfica, histórica e enciclopédica de Águilas. Yo estoy buscando aquí porque el libro, además, contiene numerosas ilustraciones y la verdad es que son bastante interesantes. Yo no sé si se pueden ver. Aquí tenemos algunas en las que se van viendo el municipio, su antes y su después. Por ejemplo, en esa misma que está mostrando se puede ver esta misma zona, que se llama la escala real, como era en los años 50, que aparece en la fotografía de arriba. Justo la parte que está detrás nuestra, nosotros estamos en la explanada del puerto pesquero de Águilas, pero justo lo que tenemos detrás se llama la escala real, que son tres escaloncitos que desde nuestro escenario no se puede ver, pero los tenemos justo detrás. Realmente, la escala real es lo que queda del antiguo puerto de Águilas. El antiguo puerto de Águilas era el puerto que luego se remodeló para hacer este. Estaba también el antiguo faro, que se sustituyó por el actual, y la escala real. Y es lo que queda del tradicional puerto de Águilas del siglo XIX. ¿Y de dónde sacas toda esta información? Yo normalmente lo que hago es siempre ir guardando información por si en un futuro me puede servir para alguna investigación. Entonces, yo esto tenía muchísimas cosas guardadas y ya a partir de ahí consultar los distintos archivos, por ejemplo, el de Lorca, el de Murcia, la Biblioteca Nacional, el archivo de Águilas, para completar la información que hay respecto a ese tema. Supongo que para hacer tantos libros en tan poco tiempo y con esta densidad de información, porque casi todos se remontan a siglos atrás, no son libros escritos sobre cosas actuales que podemos encontrar en Internet fácilmente, se necesita tener una gran capacidad de búsqueda y de archivar lo que vas necesitando para cada cosa. Yo, por ejemplo, se puede decir que tengo un archivo en mi casa de los documentos que he ido guardando para usarlo en el momento que yo crea que puede valer para una investigación. Y lo voy almacenando y guardando. Y también, como tú dices, hay que tener muchísima paciencia, hay que mirar en qué tipo de archivo puede estar el documento que buscas. Es una labor pura de investigación. Entonces, ¿cuándo te surge primero la idea del libro y luego buscas? ¿O cuando tienes mucha información sobre algo dices, pues, tengo mucha información sobre esto, voy a escribirlo? Yo cuando veo que voy acumulando información suficiente como para hacer una publicación, es cuando empiezo a realizarla, normalmente. Y además de que tengo muchísimas ideas de cosas que se pueden hacer. Y conforme voy encontrando mucha información, la guardo para ya en el futuro realizar la obra. ¿Y cuánto tiempo tardas en escribir un libro como este? Un libro normalmente pueden ser siete o ocho meses, depende del tipo de publicación que sea. Porque normalmente cuando estás escribiendo algo, a veces encuentras un dato que hace que tengas que reestructurar todo de nuevo, porque no concuerda con lo anterior y muchas veces tiene que corregirse de nuevo. Y por eso, mientras se corrige, se manda a la editorial y todo eso, y se investigan, puede ser, de siete o ocho meses, incluso años. Porque yo ahí había documentos que tenía, decía, más de siete o ocho años guardados, para que me pudieran valer en un futuro. Y en tus investigaciones, buscando y buscando en diferentes archivos, ¿has llegado a encontrar cosas que ha desmontado hechos históricos? Pues yo no es que no, así conforme he hecho, histórico importante no, porque yo lo que estoy haciendo es hacer información histórica y relativa a Águilas. Lo que sí me ha servido es para corregir algunas cosas y datos que habían respecto a la historia de Águilas, pero a nivel básico general de la historia de España, universal no más valido. Historia de Águilas. Claro, claro, yo me centro en la historia local siempre. Pero entonces, a nivel local sí te ha sucedido. Sí, en algunos casos, es que yo aparte voy haciendo artículos de historia, voy publicando en Info Águilas y en Entreletras a nivel nacional, y de ahí me salen cosas que me sirven para corregir algunos datos de historia de Águilas, por ejemplo, relativa a la antigüedad de los balnearios de Águilas, relativa, por ejemplo, a la pava de la Barça, y lo voy contrarrestando y lo voy corrigiendo. Cuéntanos alguna anécdota más que recoja el libro. Pues, por ejemplo, una anécdota que se puede incluir fue que, por ejemplo, Paul Payori, que era un geólogo francés, llega en 1898 a ver aquí a Luis Sirés. Luis Sirés es el padre de la prehistoria en España, vivía aquí en Águilas, y dice que le sorprende que en Águilas la banda de música normalmente tocaba a la marsellesa, de forma general en los bailes, cuando dicen que ese hombre era de Orán, que pertenecía a Francia, dice que la marsellesa era un himno revolucionario y que eso se tocaba en fiestas específicas. Por ejemplo, en la película Casa Blanca, al final, hay una escena muy famosa respecto a eso, de que estaban los nazis y entran a un bar, y digamos como para ponerse en su contra empieza la gente a cantar a la marsellesa si se tienen que ir. Pues Paul Payori dice, en 1895, de que en Águilas se cantaba. Y también que le sorprende de que vio una especie como de tumulto y era un entierro, y que a la chica la llevaban destapada vestida de blanco, que era algo que era inusual. Y entonces habla de que en Águilas había mucha masonería, había muchos librepensadores, porque siempre Águilas ha sido un pueblo muy adelantado y muy liberal. Esas son anécdotas en ese sentido graciosas. O, por ejemplo, en los años 30 vino María Sierra, que fue una de las primeras feministas de España, y dice que vino al balneario y que en esa época, ahora mismo el ideal de belleza es Moreno, en esa época la gente se escondía detrás de una estera en el balneario. Y dice que le habían dicho que solo los valientes y los hombres salían detrás de la estera. Y dice, no vi ningún valiente ni ningún hombre porque nadie se puso detrás. Hay muchos comentarios y muchas cosas al respecto. Pues un libro, ya lo vemos, cargado de documentación, cargado de anécdotas y cargado de historia muy bien hilada. Y aquí lo tenemos, lo vuelvo a enseñar y solo tenemos que decir dónde se puede adquirir. Pues yo normalmente los libros los dejo en Manuel Gris, en el centro y en Centro Papel, que son las librerías ahora mismo más importantes que hay en Águilas, y los que tienen más salida y funcionan mejor y es donde siempre los suelo dejar. No nos desveles información, pero ¿estás escribiendo ya algún libro? Sí, tengo uno que me gustaría publicarlo en fecha reciente, estoy mirando el tema de subvenciones, y como siempre tengo muchísimas cosas guardadas para en el futuro seguir haciendo, si todo va bien. Pues muchísima suerte que publiques este y que el verano que viene publiques otro para que tengas que volver. Pues eso me gustaría. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Pues nosotros despedimos a Pedro Francisco, nos vamos un momento a publicidad y enseguida estamos de vuelta.